Hola, bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, estamos contentos de estar el día de hoy aquí. Nos invitaron para venir a apoyar esta causa que es para la construcción de este templo. Y gracias a Dios que estuvimos a estar todos, queremos alabar al nombre de Dios. Este es un concierto, pero hay que venir a glorificar el nombre del Señor. ¿Cuándo los crean así? Alable. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos. Y antes de comenzar, me gustaría presentar a todos los muchachos que me acompañan esta tarde. En la hostalía está nuestro amigo Ángel Martínez. En el lugar de América, nuestro amigo Israel. En las nubas, Suri Zapata. Y en el reis eléctrico, nuestro amigo Saúl. Y juntos conformamos este ministerio musical de Jimmy Reyes Bank. Y esperemos que sea la visión. Que Dios les bendiga mucho. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a ver! Tu libertad rescate Tu fidelidad Me compara a ti Gracias como tú Bendito Dios Gracias tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Me compara a ti Gracias como tú Bendito Dios ¿No te lo crees? Gracias tu fidelidad Tu fidelidad Y a la hora que vive Tu fidelidad Y a la hora que vive Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Y a la hora que vive Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Quiero llenar Tu fidelidad 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 La Fidelidad de Dios Es tan grande hermano, este canto que quiero cantar se llama El Amor Llegó Este canto es de nuestra primera producción que la pueden encontrar en todas las plataformas digitales En iTunes, en Spotify, en Youtube, en todas partes pueden escuchar la producción número uno de Jimmy Reyes Van Así la usen como Jimmy Reyes Van Y este canto se llama El Amor Llegó Porque un día yo estaba triste Y a pesar de que nuestra familia, nuestros amigos están ahí cercanos a nosotros Yo pensaba que nadie estaba conmigo Inclusive me sentía triste Pero un día conocí el verdadero amor de Dios El verdadero amor que solamente Jesús te da Y descubrí que cuando tienes el amor de Dios no necesitas el amor de nadie más Es importante, pero el más importante es el amor de Dios Este canto se llama El Amor Llegó Escuchen la letra y esperemos que sea la bendición para su vida Muchos piensan que el amor nunca vendrá Otros piensan que el amor nunca vendrá Otros piensan que el amor nunca vendrá Otros piensan que el amor nunca vendrá El amor nunca vendrá Pero el amor de vos se llama Jesús En él, si lo puedes encontrar Pero el amor de vos se llama Jesús En él, si lo puedes encontrar Pero el amor de vos se llama Jesús Pero el amor de vos se llama Jesús Hoy te quiero presentar a quien te da felicidad Se llama Jesús y en tu vida Deja tus cargas en él, evita lo al... ¿A dónde dice? A mi corazón y en tu vida cambiará Pero el amor de vos se llama Jesús En él, si lo puedes encontrar Pero el amor de vos se llama Jesús En él, si lo puedes encontrar Pero el amor de vos se llama Jesús Es el único que nunca te rechazará Dale fuerte el aplauso a Dios esta noche Quiero cantar este canto que se llama La Caída Si lo ha escuchado, este es del grupo Buciel me parece Y escuchen la letra, está muy bonito Y queremos cantar este canto que se llama La Caída La Caída Y escuchen la letra, está muy bonito 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Música Si no fuera por tu gracia por tu amor Serían los pájaros ríos que se ven en el suelo Serían los tiempos que vayan por abajo en un desierto Y si no fuera por tu gracia por tu amor Si no fuera por tu gracia por tu amor Serían los tiempos que vayan por tu amor Serían los mismos tan brothers Serían los tiempos que manda mares Serían los tres interesantes en sol Serían los mismos teismos que buscan Serían los buenos amigos ¡Eloce mares! Aper는 timidez Si no fuera por tu gracia por tu amor Si Dios ya te alcanzó Si Dios ya te salvó Sigue adelante Sigue confiando en Dios Y síguete preparando día con día Para que cuando Dios venga por este pueblo Esemos preparados Y antes de irnos me gustaría que se pusieran de pie Porque quiero cantar un canto juntamente con ustedes Quiero que ustedes también se Que ustedes también se involucren Esta noche Este canto está bien fácil Y espero que puedan hacerlo conmigo esta noche Este canto se llama Yo quiero nadar en el río de Dios Y es que está bien fácil Solamente cuando digo No, no quiero a los tobillos Y hacen así como que se agarra los tobillos Y luego dice No, no quiero a los rodillas Y se agarra como a las rodillas Y luego dice No, no quiero a los hombros Y luego dice Yo quiero nadar Y lo van a hacer así como si estuvieran nadando Como cuando se meten al canal Saludos Aquí al rode Algo más o menos así A ver, ¿se lo prendieron? Vamos a ver si se lo prendieron Vamos a ver si se lo prendieron Yo quiero nadar en el río de Dios Y luego dicen Es que está bien fácil No quiero nadar yo quiero nada yo quiero nada yo quiero aplaudir yo quiero nada yo quiero aplaudir ¡Suscríbete al canal! 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 para Cristo y así despide nuestro buen amigo Saúl, Diego con un solito de aire y así despide nuestro buen amigo Suri, Zapata en las tumbas y que suenen los zapores en esta noche los zapores para Cristo y nuestro buen amigo Ángel Martínez acuérdense busquen aceptar nuestra plataforma digital es como Jimmy Reyesman y que yo les diga ¡Y gozate! ¡Ya! ¡Ya les diga que no le diga que Reyesman muchas gracias por habernos invitado y esperamos que nos sigan invitando más y sigan unificando el nombre de Dios esta noche ¡Otra, otra, otra!